Muy buenas a todos, gente de YouTube, siendo Vicente 9x en gameplay comentado de Minecraft Invento Oscuro Y bueno chicos, estamos en la última morra, lo único que nos separa del Ender Dragon Y por supuesto, está la palanquita esta, que antes que nada, os aconsejo que hagáis lo mismo que yo La dejéis un par de segundos porque si no el mecanismo siguiente no funcionará Pero bueno, basta de gilipolleces y al último templo de todos Bien chicos, hemos llegado al último templo, como veis aquí, simplemente lo ves Y se te caen los huevos de lo grande que es el templo O sea, esto es lo que se vio en el trailer y esto es la última morra de todas Será una broma, ¿en serio? ¿Este templo es enorme? Hijo de la gran puta, ¿vendrá que un día combatir? Chicos, o sea, esto es completamente bestial Ya os lo decía yo, que prepararos todas las pociones de velocidad que podáis Porque las vamos a gastar enteras, todas y cada una O sea, que imaginaos lo grande que tiene que ser el recorrido Porque vamos, empieza por aquí y termina bestialmente Pero bueno chicos, nada más empezar, que hay un montonazo de trampas Tenemos que esquivarlas cada una o tenemos que sabernos las de memoria Muchísimos os haré enteraréis con el vídeo este O sea, gracias a esto podréis pasar la mamorra Pero es que si no, hay un montón de putadas escondidas Pero bueno, lo primero que necesitáis en esta parte es romper todos los spawners excepto este Para subir arriba y coger una de las super manzanas doradas del juego O sea, una de las 5 que habrá Sí, creo que hay 5 o 6 o algo así Pero de esas Una está escondida aquí mismo Y si rompéis todos los spawners no hay posibilidad de subir Hombre, podéis utilizar Bueno, mejor no doy ideas ni nada de nada Sencillamente que no rompáis el spawner O si no, no podéis acceder Y bueno chicos, aquí hay una sala Que por cierto, me gustaría darle Otro sentido diferente a los textos Porque aquí no es que esté muy currado y tal Pero bueno, en la versión de drink de descarga Ya intentaré repasarlo más a fondo porque esta parte es prácticamente inútil Y esta espada tampoco tenía por qué cojones estar aquí Porque si tenemos la de los caídos Coño, esta no nos sirve de nada O sea, esta es una espada de oro que se nos va a romper dos golpes Y lo único que hace es motivar a la gente a que llegue hasta ahí de golpe Y no O sea, vamos, que eso no lo pasamos por los huevos Lo único que vamos a hacer Bueno, en la versión de descarga voy a quitar eso Voy a quitar la otra cosa Pero los textos se los voy a cambiar un poco Y bueno, poca cosa más Y antes que nada Chicos, tenemos que ir por esta zona Pero tenemos que tirarnos por aquí Sí, tenemos que tirarnos por ahí Menuda sorpresa Porque eso nadie lo hubiera averiguado Si no está el vídeo aquí Y bueno, esta es una pata en los huevos Porque si continuamos o cualquier otra cosa Ya os he dicho que hay un montonazo de trampas esperándonos Y sí, puede que haya algún que otro cofre que no vaya a coger Y por aquí no es Por aquí creo Sí, puede que haya algún cofre de estos que no pueda coger y tal Pero eso, sencillamente O porque no lo veo mucha utilidad O por otra cosa, vamos O porque no me apetece perder el tiempo Pero de todos modos Que, bueno, estáis viendo esta parte Coño, me estoy equivocando hasta yo Eso sí, es que el laberinto es jodidamente enorme O sea, el laberinto Me tiré unas 6 o 7 horas para diseñarlo entero O sea, vamos Pero por la cantidad de roca tan grande que se tuvo que poner Y vamos Por todas las cantidades de opciones libres que tiene Porque esto ahora mismo me lo paso de golpe Y sí, es muy fácil Pero te quedas atrancado en los pisos bajos y en los saltos Y es un laberinto de 6 pisos Así que de ahí no sales una vez que te quedas atrancado Hay que tener muchísima atención por aquí También Porque hay que beberse una poción Y salir cagando leches Y con otra cosa No vayáis al ocafre por aquí Porque te caes a la lava Y no hay subida, eh No hay ninguna escalera que te permita subir Y... Ahí te la vas a comer O sea, vamos Si saltas desde el último bloque Te vas a comer el filo de las escaleras Te caes a la lava Y bueno, no creo que te haga mucha gracia Porque no se puede envolver nada de nada Pero bueno Y en fin, en esta zona Tenemos que prepararnos mucho al pico Porque vamos En esta zona es esencial el pico Si vamos a pasar al ocafre No Hay una araña venenosas por aquí Esta es la putada Porque, claro Las arañas venenosas Te harán mucha gracia que te piquen Porque encima te quitan de corazones Que lo flipas Tengas una armadura buenísima o no Me cago en la leche Ya venía la esta Bueno, pues rápidamente Hay que picarlo todo esto De que no venga nadie Pero nadie Y bueno Cuanto más spawner Más difícil lo vamos a tener En este caso ha sido fácil Porque eran cuatro, vamos Pero en otro lugar Nos pueden venir fácilmente Seis o ocho Incluso Y bueno En esta parte, chicos Pero, joder El zombie este Bueno, pues Exceptuando los zombies camperos O cualquier otra cosa que haya Aquí tenemos que saltar Gracias a la armadura de los caídos Y la poción de fuego No sé por... Bueno, no me la voy a beber ¿Para qué coño? En total tengo una armadura Que resiste fuego Así que... Bueno, pues nada, chicos Accedemos por aquí Y... Madre mía No sé cuántos años han pasado Pero este capullo Ha hecho un templo gigantesco Chicos, hemos llegado Ni siquiera al 12% El templo Así que... Estamos ahora mismo Todos encabronadísimos Yo, porque tengo que pasarme Todo esto Que va a ser bestial O sea, me voy a tirar Misisabe de minutos Grabando el último templo Y vosotros también Porque no os hará Ni puta gracia De que... Hombre, los que quieran Que siga manteniendo Este tipo de serie Con la música de fondo Y todo eso Que queda bastante bien Hombre Eso se acabará Dentro de 2-3 episodios O sea, no lo sé exactamente Porque el templo este Puede llegar a ser Hasta media hora o más Esto es una pata en los huevos También para mí O sea, vamos Yo... Yo en este tipo de gameplays En los que más me estoy currando O sea, tanto en habilidad Como en edición de vídeo Por supuestísimo Pero vamos Que le estoy añadiendo defectos Y todas esas cosas Que nunca lo he hecho En todos mis vídeos Vamos O sea, en un vídeo De los que hacía antes Pues yo que sé Era como un 5% Lo que estoy haciendo ahora Ahora me los... Vamos, me los estoy currando De arriba abajo a fondo Y esa también es la causa De que me pise mucho el horario O sea, porque estoy Sufriendo que te cagas Para poder subir un gameplay diario De esto O sea, con toda la edición de vídeo Que tengo que meter y tal Me está pesando mucho, eh Últimamente Pero bueno Chicos, en esta zona Llevo sin carme bastante Y eso que tengo La poción de velocidad Que fíjate que patada en los huevos es Porque me desincroniza Completamente los saltos O sea, aquí es que Como tengas el... Bueno, ha pasado también Un poco extraño De estos De parpadeo Pero bueno En esta zona También hay que tener Muchísimo cuidado Con los saltos Porque requiere tanto parkour Como fuerza bruta En algunas ocasiones Y si no tenemos Algunas de saltos La vamos a pasar Bastante mal, eh Vamos No sé vosotros Pero en esta zona Con arañas venenosas Con zombies Con lo que sea Y con la lava Por supuesto Pues no es para tirar cohetes Vamos, exactamente Pero Hay que intentar sobrevivir Sea como sea, vamos Y esta zona También es una Las más encabroradas Porque tiene la pared Esta arriba Y como se os ocurre saltar O sea, como se os ocurre saltar Con un borde de estos De largo o tres La cagamos aquí bien, eh Porque te comes la pared Rebotes en el suelo Y etcétera, etcétera Y en fin, chicos Hemos pasado un poco más Del templo Es jodidamente largo Como voy a repetir Eso sí También está dividido En varias partes O sea, esto No es un único punto de control En todo el templo Que sería una burrada O sea, vamos Por esa parte he pensado También un poco en vosotros Y en mí Y he puesto varios puntos de control Porque lo veo imposible Que os estéis jugando Media hora En un templo Lleno de saltos De lava De enemigos De lo que sea Y que no os matéis Ni una sola vez Incluido yo también Que me puedo matar Que soy humano también Pero bueno, en fin Chicos, también Otra cosa que tengo que comentaros Respecto al tema este De la saga La próxima saga O como siga Tranquilos O sea, esperad a que terminemos esta Porque hay algunas personas Que me han preguntado ¿Cómo termina la saga? O ¿Cómo continúa? ¿Qué saga sigue a esta? Tranquilos O sea, tranquilos Por favor Un poquito de respiración Porque ya cuando termine esto Seguiré con los típicos Gameplays estos De los que solía hacer Más o menos Hombre A ver qué idea me viene a la cabeza Pero A ver si puedo hacer Una tanda De un maratón de vídeos Vamos Que es lo que me gustaría Intentar subir una cantidad De dos por día De los antiguos gameplays Ya sabéis De Grand Theft Auto Y todas esas cosas Pues a ver si puedo subir Dos por día Que me estoy pasando muchísimo Con esa cantidad Porque dudo que lo pueda llegar a hacer Pero bueno A ver en qué acaba Y en esta parte Es que En esta parte Vamos No sé No sé cómo Cojones Va a terminar Pero Después de dar 15.000 Putas vueltas Pues a ver si llego Mira por aquí Te cago en la puta Mira ya os he dicho Que lo voy a pasar fatal Por aquí Pero será por algo Al final Pruebo con todas las entradas Y ya verás Cómo no Joder Pues por fin Leche Vale pues chicos Aquí hay lava Lógicamente O sea era de esperar Que pusiera cosas de esas Y yo soy gilipollas Y no veo que haya un zigzag O sea tan simple Y tan normal Como saltar Dos mierdas saltos En zigzag Y intento saltar El salto de cuatro Que se puede A ver se puede Porque es físicamente posible En Minecraft Pero Que es muy jodido Saltar de cuatro en cuatro cuadros Y a ver Bueno vamos Relajadamente Uno por aquí Otro por aquí Vale Así es como hay que ir A lo tranquilo No hay que ir a lo café Como yo Porque es que estoy intentando Grabar más tiempo de la cuenta En un lugar En el que no puedo Permitirmelo Vamos O sea no puedo intentar Subir un vídeo De quince minutos Y por eso estoy Yendo a lo bestia Y mejor que vaya controlado Coño Porque es mejor Ir doce minutos A lo tranquilo A quince minutos A lo bestia Y llegar incluso Menos tiempo O sea llegar en Más tiempo A la esta Donde tenga que llegar Pero bueno En fin Que chicos También otra cosa Que tengo que deciros El jefe este De por aquí O sea no No me refiero a la ender dragon Porque hay un jefe Diferente aquí No he sido tan Pues no sé Predecible O sea he puesto Un jefe O un semi jefe Diferentes Para que podáis Pues yo que sé Que ha llevado batallas Aparte de esta Que no sea la última En serio Que hagamos Y bueno Aquí llega otra parte De laberintos O sea en serio La parte de los laberintos Nos tocaba Bueno nos tocará muchísimo Los huevos Porque Claro Es una patada Todas las narices Pero bueno Ya hemos llegado a la puerta El jefe final O sea bueno El jefe final El semi jefe final Y a ver En donde cojones queda esto Porque es lo que me quiero preguntar Bueno voy a utilizar Una potencia de fuerza normal Y a ver Presiento que algo malo acecha Debo estar atento Debería guardar mis sujetos Antes que nada Bien pues chicos Esta parte va a ser Jodidamente bestial Pero bueno Vamos a equiparnos la espada Y a ir a lo bestia Mira Todo lo que ha salido de golpe O sea si 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 Nos enfrentamos Contra todo este ejército Es que puta Que Lol Que no me ha dado ni una Si venga No me ha dado ninguna De una ráfaga de bolas Pero si me han pasado Casi por la cabeza Tío Hostias En serio Hay dos que me han pasado Justo en frente de la cabeza No se como No me han dado Lol En serio tío Madre mía En serio Que me acabo de cargar Diez blazes seguidos Sin ningún golpe Eso es imposible tío Eso es imposible Y la puerta He tardado demasiado En golpearlos Y ahora mismo Tengo que volver Y activar otra vez El mecanismo Es que claro Está diseñado para esto La puerta se te abre Un cierto tiempo Para que no tengas que ir Claro Para que no vaya Un aprovechado Y directo Mierda Si Se me olvidó también De que los blazes estos Tenían recarga Ah bueno Mira vale vale No es nada extraño Leche Que me han golpeado Con una bola Y me han quitado Me cago en la leche Venga pero Ábrete puerta A los cojones Joder Me están arrinconando Todos los blazes Y no me está gustando Ni una mierda Vamos Vale por fin Pues nada chicos Aquí ya llegamos En la segunda parte Del templo O sea después De lo extraño Ese que pasa Con los blazes Que no se que cojones Porque no me ha dado Ninguno de los doce O de los diez De los que había Que lo acabo de flipar En colores Pero bueno En fin Chicos Que nada Aquí tenemos Un punto de control Con bastante alimento Por si acaso Nos hemos quedado cortos Que no No nos matemos Ahí ya Y bueno También tiene pociones De velocidad Que es un alivio Pero en fin chicos Por aquí ya voy a cortar El vídeo Porque es que Claro Este templo se divide En bastantes partes Pero por lo bestia que es Porque es que tiene Un montón de entrada De salidas De lo que sea Y bueno chicos Esto es lo que tenía que deciros Espero que os haya gustado El gameplay Y bueno No os olvidéis de comentar Puntuar Suscribiros O lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!